Que mi rap es una locura, en la competición no voy a ser el mejor Y tu si quieres venir conmigo, tienes que pedirle al patrón Al patrón que, que le voy a pedir, que te amén el sueldo, que no te tenga a ti de Gil Yo serías a mi propio jefe, no un hereje, si quieres vamos, robamos tiendas de fe Te dices Gil, pero Gil es tu free, disculpa por decírtelo así Es que en serio, no tienes criterio, es más creo que de todos eres un rapero promedio Un rapero promedio, pero de los más altos, y no un promedio de los que están abajo Es más, serías el mínimo común, último de los raperos que ya se han retirado Hey, escarabajo, no sé, no te estoy escuchando, porque a mí no me gusta estar pensando Me encanta estar soltando, me encanta estarme emocionando, por lo que ahorita mismo están escuchando Ya si te encanta estar pensando, entonces no te arrepientas después de tus errores tanto Haz lo peligro, no dices que ese estilo libre, que los errores al final no te maldices Hey, de poder expresarte, no lo sé, solo quiero soltarte, o soltar arte Solamente ritmo en parte, yo quiero asustarte, pero la verdad que no, suenas atemorizante No necesito sonar atemorizante, tampoco consonante, tampoco rompe este parlante No estoy por delante, te estoy respondiendo todas, no es más, yo estoy adelante No necesito sonar atemorizante, no lo sé, solo quiero asustarte, 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 no